Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al segmento de Nuestra Gente. Ahora me encuentro con un gran amigo mío, el Coyote. Señorón. Oscar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Coyote, ¿cuál es tu nombre completo? Luis Fernando León Soto. Mejor conocido como Coyote. Como el Coyote, 16 años en el medio artístico y ahora como político. Supuestamente, pero no. Fíjate que... Sí, pero no. Me da doble gusto hacer esta entrevista porque he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes candidatos en esta... Originalmente este proyecto nacía para entrevistar a las personalidades de la Ciudad de los Mons. Y en base a los tiempos que se están viviendo, nos tuvimos que caminar hacia... ¿A la entrada de llama política? Hacia la política. No, no, no es... No es la intención, pero tenías que estar. Si ya estamos metidos en esto ahorita, pues lo tenemos que tocar. Y abrimos la invitación a quien quisiera. Casualmente vinieron puros de Morena. Entonces ahora resulta que yo soy... Soy la excepción. Que yo soy Morena, entonces... No, la invitación estaba pues. Como dice un artista para lo que se ve, no sé cómo... No se cúzgan más. Sí, soy hermano personal de varios de ellos, sin duda, pero... Pero es Mochi, somos amigos de todos. Aquí en Mochi todos nos conocemos. Sí, entonces, este... Pues bueno, con esto queda demostrado que no es Morena exclusivamente. Ya me están llamando. Ya me están llamando. O sea, estaban invitados. No, fíjate, Oscar, este... Yo tampoco no me considero ni político ni de un color. Yo estoy en una nueva transformación, sí, de un partido. De un partido que está evolucionando, que está cambiando. Son tiempos de cambios, son tiempos de transformaciones. Y es un partido que quiere ciudadanizarse, dejar la vieja política y entrar a la política nueva de meter ciudadanos a la política. ¿Eres candidato a qué? A diputado local, plurinominal. Plurinominal. Entonces, te digo, yo estoy verde totalmente y no me considero político. Y en las pláticas, en la charla lo he comentado, que no soy político. Y mis compañeros candidatos también son ciudadanos comunes y corrientes como yo. Está el arquitecto Francisco Félix. Está mi compañera Criselia Sánchez. Ella representa a la comunidad indígena. Ella viene como representante de la comunidad indígena mayo, del lado de San Miguel. Y yo, que represento a una comunidad de personas con discapacidad o capacidad diferentes, Oscar. A mí se me invitó, más que nada, primordialmente para eso. Para conectar con esa gente que tiene alguna discapacidad por cierto y coye motivo. Y conectar con ellos para poderles hacer una ayuda, una aportación de las necesidades que ellos tienen. Y qué mejor que alguien que tenga esa discapacidad, que comprenda esas necesidades. Para meternos un poquito en la persona, Coyote. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Yo nazco aquí en Los Moches. Aquí en Los Moches, Sinaloa. Mi familia es del pueblo de Puduampo y el Guayabo, Sinaloa. Estudié primordialmente en Estados Unidos. Aquí en Los Moches nada más. Hice una carrera técnica. Yo nunca quise estudiar. A mí nunca me gustó la escuela. Siempre fui vago, desobligado y flojo. Sinceramente, nunca. Y muy, pero muy activo. O sea, no era flojo de estar en mi casa. Era flojo y no me caía, no me entraba el estudio. Yo siempre me gustó trabajar. Siempre me gustaba emprender. Si estaba en mi casa cuando tenía 14, 15 años, vendía discos quemados. O sea, yo le buscaba la manera de que me cayera dinero. Mi papá es agricultor de toda la vida. Todo lo que sembraba, decía ahí, tráeme una caja de tomates, dos cajas de tomates, y yo lo voy a vender aquí afuera. Aquí afuera de mi casa. Entonces, siempre busqué la manera de agarrar dinero. Mi papá necio, que estudia, y yo, estudia, haz algo. Te va a hacer falta más adelante, mira. Yo te lo voy a pagar, yo te voy a ayudar. Y él me ofreció estudiar de mi manera. Yo nunca quise estudiar. Estudié una carrera técnica de dos años de computación. Nomás para callarlo. Y para sacarle un billete. Pero no, no, no. Nunca me gustó estudiar, ni nunca fue mi vida. Nunca me entró. Estudié en Estados Unidos. Había estudiado la primaria, la secundaria, y un poquito de prepa. Estuve un tiempo en Estados Unidos como seis años. Estuve un tiempo en Tijuana también. Y ya volví a caer aquí a los mochis como a los 15 años. Eso no es, me estás vendiendo una imagen de flojo. Estudiaste la primaria, estudiaste la secundaria, estudiaste la prepa. Eso es lo normal, estudiaste. No estudiaste la prepa. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es diferente. Pues, pero, pero, dices, nunca me gustó. No, flojo, flojo. Suena que no fuiste a la primaria. No, 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 flojo de que nunca, nunca me entró el estudio. Sí, pero. Fue malo para el estudio. Pero con buenas calificaciones, ¿sabes? Entonces, mi maestro siempre le hablaba a mi mamá. Señora, su hijo es muy inteligente, pero es muy flojo, no hace las tareas, no entra a los trabajos. Pero sabe todo. Si le hacemos un examen oral, lo pasa. Se aprende todo lo que escucha, pero no escribe, no anota, no hace tareas, no hace proyectos. Entonces, siempre le hablan a mi mamá por eso. Pero yo tenía, me hacían un examen y yo lo pasaba. Con ocho, pero lo pasaba. Entonces, nunca reprobé ninguna materia, pero era flojo para el estudio. Y en la actualidad, te dedicas a la organización de eventos, ¿verdad? Tengo 16 años en general en el negocio de la música. De todo, he hecho de todo. He sido representante musical de varios grupos de aquí de la región. Gracias a Dios, he hecho de cero grupos que ahorita andan trabajando en excelente manera. Y yo los, no te puedo decir que yo los críe, yo los ayudé a formarse. He sido productor musical porque les he ayudado con grabaciones musicales. Hay diferentes grupos de aquí de la región. Y 16 años organizando eventos privados y públicos en los ejidos, sobre todo. En sus días tradicionales, son días elegidos que le llaman. Haciendo los eventos populares en los ejidos. ¿Y estás ahorita de candidato? Sí. Ya tengo dos meses. ¿Aún siendo candidato plurinominal, sales a hacer campaña? Somos los únicos que estamos haciendo campaña. Porque de ningún otro partido los plurinominales no hacen campaña y no han hecho nada de campaña. Nosotros sí quisimos salir a la calle y hacer campaña de cierta manera. Créanme que no hay recursos, no hay mucha manera de hacer muchas cosas. Pero lo estamos haciendo en cuestión personal porque quisimos hablar con la gente, que la gente nos conociera. Quisimos cambiar esa cortina que tienen los plurinominales. Quisimos cambiar eso y que la gente nos conociera y que la gente sepa las propuestas que queremos llevar nosotros al Senado. O sea, a llegar a hacer algo por la gente. Coyote, a ver, bueno, primero que nada me siento incómodo. Hay la suficiente confianza y siempre te he dicho Coyote, pero en una situación de esto... ¿Quiénes te dicen Coyote y quiénes te dicen Luis Fernando? Yo creo que me dicen Coyote de la puerta de mi casa para afuera. Todo el mundo, sí. Y nomás mi mamá y mi papá y mis hermanos me dicen Fernando. Luis Fernando. Sí, sí. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo has sentido el ambiente político? ¿Cómo sientes este...? Casi, casi te pregunto quién va a ganar, o sea, a ver, ¿qué sientes? Mira, no, no, como te digo, no soy político al 100%. Me siento así como que nadando en aguas desconocidas. Ese es un ámbito que estoy conociendo despacito y con cuidado y a veces me escondo así como en la mata aquí, porque no sé ni cómo entrarle, ¿no? Ajá. Pero me gusta, me gusta, fíjate, ahí es sabor. Si me siguen invitando, yo creo que sigo en esto. Sí. No sé qué rumbo va a tomar esto, no sé a dónde vaya. Gracias a Dios he recibido muy buena respuesta de gente mucho más importante y mucho más preparada que yo, nuestro candidato, Mingo Vázquez, he platicado con él en varias ocasiones y me ha comentado que le gustaría que pase lo que pase, sigamos trabajando junto con él. Sí, sí, sí. Para mí es complicado pensar en organizar en mi cerebro el tema de tu discapacidad, porque no quiero ofender a nadie. Contar confianza, contar confianza. O sea, de repente es un tema delicado. Cuando hay tanta confianza, tantos años que tenemos de conocerlos, yo no te veo en una silla de ruedas, o sea, para mí no estás en una silla de ruedas. No, y hemos vivido muchas cosas juntos, tío, que nunca me has visto en una silla de ruedas, es verdad. Me has visto bailar, me has visto pachanguear y de todo, me has conocido muy bien. Por eso te digo que es delicado la palabra, porque luego de repente dicen, ah, es que no se dice discapacidad, se dice discapacidades diferentes. Depende de la persona como lo quiera tomar. A mí nunca me he incomodado, nunca me he incomodado ni hablar del tema, ni verlo como una discapacidad, o como sea el término correcto de decirlo, ¿no? Bueno, de hecho, mi propuesta general lleva un aspecto de eso. Mi propuesta como candidato, Oscar, déjame, te platico así brevemente para no aburrir a la gente más de lo que ya está aburrida, de los políticos y los comerciales y de todo ese rato. Mi propuesta general como candidato a diputado es crear una dependencia de asistencia a las personas con discapacidades, Oscar. En esa dependencia, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una capacitación de personas con discapacidades para integrarlos a la sociedad, Oscar. Eso es lo que ha faltado y siempre he deseado yo que exista, ¿no? ¿Cómo? Dándoles ayuda, primero que nada, psicológica. Para vivir 37 años con discapacidad como yo, Oscar, necesitas una mente muy fuerte y una actitud muy positiva. Y no cualquiera la tiene. Yo he visto muchas personas, he conocido muchas personas que les cuesta mucho trabajo cargar con ese peso. Entonces, en esta dependencia, lo que yo me encargaría de hacer o me gustaría ver es que se asista a una persona con discapacidad psicológica y capacitándolo para integrarlo a la sociedad y buscarle un trabajo. Hacer una ley donde a las empresas y negocios locales se les ayude quitándoles impuestos o perdonándoles el INSS de esas personas a las que incorporen a su negocio. Entonces, esos serían los dos primordiales pilares. Ayuda psicológica e integración laboral y social a las personas con discapacidad. Ese es mi objetivo. Las personas que no estamos en las mismas condiciones en las que están ustedes y el grupo que representas, quizá no nos damos cuenta. O sea, Mochis es una ciudad que no está preparada para, o sí está preparada. Porque yo veo rampas, pero no sé. Y de hecho, esto es algo que estoy trabajando en equipo con el otro candidato que anda en mi partido, el arquitecto Francisco Félix, para la integración total de la ciudad de Mochis a las personas con discapacidad, ya sea visual o física, que haya subidas, bajadas y rampas y de todo para todas las personas. Porque, ¿qué te puedo decir? Aquí hay una plaza aquí cerquita, donde el elevador tiene siete meses que no funciona. Eso te iba a preguntar. O sea, dame un ejemplo claro. Desde ahí, ¿donde plaza Liverpool? ¿Qué plaza? No, vamos a decirlo. ¿De Liverpool? No, no, pues es que, ¿qué importa? Tienes siete meses que el elevador no funciona. Siete meses a un año que no funciona. Entonces, ¿no puedes tú subir al segundo piso? Tengo que buscar el elevador, pedirle permiso a una tienda de ahí, que si puedo subir, puse el elevador para arriba. O hay un elevador afuera donde están los restaurantes, hay un elevador externo, que a veces está prendido, a veces está apagado. Ahora, nomás desde ahí, date cuenta, algo tan importante como una plaza, no tiene acceso. ¿Hay otro ejemplo como esos? Pues ese es el que me brinca ahorita. Ese es el más rápido. Cada vez que voy, me pegan el hígado, ¿no? Porque está muy buena la comida china arriba, está muy buena la comida que hay ahí. ¿Qué se batalla? Y no hay acceso. Entonces, te digo, somos un equipo. Somos un equipo que creo que los tres candidatos que escogió el PRD están muy bien, muy bien escogidos. Ok. Ser candidato plurinominal, para los que no somos políticos, explícame. O sea, ¿cómo llegas a ser tú? O sea, tienes que perder, tienes que ganar la suma de los votos matemáticamente. Mira, te voy a explicar como me han explicado a mí. Porque yo tampoco no sé, hermano. Pero, este, sí, Héctor, yo lo que tú piensas es que voten en la boleta de diputado local, independientemente del nombre que aparezca. Porque va a depender de cada distrito. Sí, claro. O sea, es el diputado de cada distrito. Entonces, uno puede ser Elvira Vega, otro puede ser Maribel Castillo. Ok. Pero, independientemente, hay que votar en la CACI del PRD. Es el voto que a mí me pongo. Porque soy por representativa mayoritaria. Ok. ¿Y a de para allá, si gana uno, gana el otro? No sé, hermano. Sinceramente. ¿Tú no representas un distrito? No. Yo soy a nivel estatal. Así que por mí pueden votar en Culiacán, en Mazatrán, en El Fuerte, en Choice, aquí en Los Moix y en José Ríos. En cualquier municipio pueden votar por mí. Ajá. Ok. Y estoy para ayudar a todas las personas con discapacidad de todo el Estado. Uno es tema discapacitados y el otro es tema músicos. Así. ¿Has recibido el apoyo de los dos gremios? Hay apoyo de los músicos. El gremio musical está muy dividido. Está muy cuarteado. Tú mejor que nadie lo sabe. Estuviste lidiando con todos ellos muchos años. Entonces, sí hay apoyo. ¿Por qué? Porque me conocen. Porque saben que he trabajado con ellos honradamente. Y te repito, tú sabes que con los músicos hay que tratarlos con pinzas, ¿no? Pero yo tengo 16 años en esto y si algo siempre he tenido mi nombre intacto o el nombre de mi marca, Coyote Promotions, es por eso. Porque he trabajado con ellos legalmente, como se dice luego o se ofende luego, le dicen caimanes a los promotores o cosas así. ¿Por qué? Porque hay abusos de partes diferentes de promotores o representantes, ¿no? Pero yo siempre he tratado de llevar lo más derecho y lo más directo el trato con el músico. Y eso me ha ganado crédito y reconocimiento con ellos. Aquí a nivel local yo creo que hay bastante apoyo de banderos, de gruperos, de norteños, cierreños. Y he recibido mucho apoyo y varios días me he hecho videos apoyando mi candidatura y de hecho hay un proyecto para ellos también. A ver, déjame bien claro, ¿cómo puede una persona apoyarte al momento de elegirle, al momento de tener la boleta enfrente? Porque no va a aparecer tu nombre. No. No aparece tu nombre. En la boleta de diputado local, por la parte de atrás, va a estar la planilla del PRD, donde vamos a estar los cuatro candidatos a pronominar, que es Cintia Ramos, Francisco Félix, Criselia Sánchez y Fernández Mulero. Yo estoy en posición cuatro. Pero por enfrente va a venir el diputado local de cada distrito, dependiendo del distrito y dependiendo de la ciudad o del pueblo. Entonces tú lo que estás pidiendo es vota por el diputado local de PRD, independientemente de quien sea y el distrito que sea. Así es. Ese es el voto que me cuentan. Pero eso es la política. Muy bien, está bueno. Coyote, pues muchas gracias por estos pequeños minutos. Te la debía la entrevista, ya la teníamos programada desde hace rato. Pero bueno, nos quedan unos días nada más de campaña. Sí, ya terminamos el lunes y bueno, volver a nuestra vida común y corriente, de andar haciendo eventos en los ejidos, en los bailes. Te he invitado una y otra vez también. Sí. Y hemos trabajado de empresario a promotor y de promotor a empresario. Hemos hecho de todo, hemos hecho equipo, hemos sido socios, hemos perdido, hemos ganado. ¿Cuál es tu mejor evento? ¿Cuál es tu mejor baile que has organizado? Mira, gracias a Dios, yo he tenido el privilegio de trabajar con artistas de toda la talla, gracias a Dios, desde medianos, chicos y grandes. Te voy a contar una anécdota así rápido y cómo nació mi pasión. Mi pasión nació desde muy chiquito. Yo era de chiquito, agarraba las grabadoras aquellas, te acuerdas, grandotas, de doble casetera. Y hacía mi programa de radio en esas caseteras, en una que hacía grabada y no te ponía música. Y hacía mi programa, mi programa de música. Entonces, chiquito, siempre escuchaba música, dormía con la grabadora. Como a los 16 años, vino Pancho Barras, hizo un concierto aquí en Mochis. Me llevaron unos amigos a pie, caminamos como cuatro cuadras. Me llevaron, ellos caminaban, yo no. Me llevaron cuatro cuadras y entramos y no. Y como llegamos temprano, para poderme meter yo hasta primera fila. Llevamos a cuatro de la tarde, por cierto, eran las diez de la noche. Pero para estar en primera fila. Bueno, fue pasando el tiempo y ya. Ya se sacaba el tiempo de que se presentara Pancho Barraza. Entonces, este... En eso llega un muchacho morenito así, achilangado, vamos a decir. Y yo, después de camisa, sombrero, quedaba bien cambiadito. Entonces, el muchacho dice, oye. Le habló a uno de mis amigos. Ven para acá, pico. Dile, dile a tu amigo que si me presta el sombrero. Y eso, ya le digo. Ya viene mi amigo. Oye, dice el muchacho que le presta el sombrero que nos va a pasar atrás al día. Y que comamos y que tomemos lo que queramos. Y eso, porque quiere tu sombrero Pancho Barraza. Y toda la vida ha sido mi hijo de Pancho Barraza. Y quería salir con tu sombrero. Y imagínate. Y eso, le dije, ¿serio? Te está bromeando. No, es que dejó su sombrero en el avión. Y él no se puede subir a cantar sin sombrero. No, es neta, güey. Nos está invitando. Oye, dile que sí, a ver si es cierto. Y nos pasó para atrás el del estado de Pancho y todo el rollo. Bueno, pues yo encantado. Me quitó el sombrero del amigo, se lo llevó a la camioneta Pancho. Ya estoy esperando yo impaciente. En eso, Pancho Barraza, pum, 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 pum. Y es que lo hubiese bajándose de la camioneta con mi sombrero, Pancho Barraza. Ah, sí salió con tu sombrero. Sí salió con mi sombrero. Se subió a cantar, ¿no? Yo lloraba de la emoción. ¿Y te lo regresó? Espérame. Ahí va lo bueno. Está cantando y bailando. Y decía. Y se le cae el sombrero. Ay, con que no lo voy a pisar. Dije yo. Me había costado bastante ese sombrero. Como unos dos mil pesos de aquellos tiempos. Pues fíjate que no lo pisó. Pero que lo agarre y se lo avienta a la gente. Un gato más. Dije mi sombrero. Saliendo más. Bueno, para no hacerte muy larga la historia, se terminó el concierto de abajo. Se suele que la camioneta ni lo vi. Ni me pude acercar a él. Pero yo como loco llorando. Casi casi gritando a la hermana y a él. Al chelando que nos pasó para atrás. Entonces este. Ya pues mi amigo fue. No, compa. No nos vamos a ir. Pues el sombrero cuesta dos mil pesos. Y lo tiró. Pues mandó a un guardia a buscar el sombrero. Venía todo pastado el sombrero. Lo habían hecho. Ya el gato fue. Y le tocó la ventana. Pancho no se había ido. Oye, pues ese muchacho. Que tiraste el sombrero. Le sacó un millote de cien. Dónde se lo dio. Pero que en ese entonces índole no era nada. No valía lo que valía el sombrero. Pero eso me hizo apasionarme más. A los eventos. Es una pequeña historia de por qué me apasioné yo con los eventos. Ese día que vi yo a Pancho Barrasa. Cantar con mi sombrero frente a tanta gente. Y yo iba mucho a los bailes a mi pueblo, el Guayabo. Y ya pues cuando empezaba a pistear. Yo no me fijaba en otra cosa más que curiosamente en la gente. En las luces, en el escenario. O sea, mi visión iba más allá. A pequeña edad. O sea, tenía 16, 17 años. Yo ni sabía que iba a hacer esto. Y quedó como curiosidad. Pues 16 años después. A eso te dedicas. A esto me dedico y a esto hago. Muy bien. Luis Fernando. Ahí estamos. Como si ustedes me hubieran entrevistado. Como si ustedes me hubieran entrevistado. Como si ustedes me hubieran en tu casa. Muchas gracias. No, gracias a ti Oscar. Y espero que este de junio me apoyen. Y me den la chancita de llegar a hacer algo por ustedes. Gracias. Gracias.